Y su atracción fatal, Tauro, porque también los Tauros son reyes de la seducción, así que aparecen en la... Yo te iba a decir lo mismo, te iba a decir que encuentro que los Tauros son los más sexys del suyo. Sí, es que a Sagitario le gusta todo lo bueno de la vida y Tauro es el signo del placer, entonces esa unión es demasiado hedonista, es demasiado exagerada, es demasiado placentera para ambos signos, entonces puede tener, es como Tauro es el signo que a Sagitario le gusta descarrilarse, entonces esa es la... ¿Qué querés que te llame? ¿Tauro? ¿Quién? ¿Nuestro director es Tauro? ¿Lodrigo no es Tauro? ¡Ah, está! ¡Qué vergüenza! ¡No te vas a dejar que lo llame! ¡Te voy a poner rosa!